Hola a toda mi gente queridísima del signo de Libra, Libra soy Maribel y os doy la bienvenida una vez más aquí a mi canal Libra en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros las predicciones a través de mi oráculo de las piedras Prediciones para el amor para el mes de abril Con mi oráculo de las piedras y cuando yo finalice con el oráculo Comenzaré con oráculos con tarot especiales, perdón, para el amor Para sacaros vuestra suerte en el amor para el mes de abril Los solitos y solitas, los que ya estáis con una relación, sea del tipo que sea Y los que queréis saber si las parejas vuelven a abrir o se comunica Vamos a comenzar Libra sin... no sin antes, perdón, recordaros que son lecturas y predicciones super generales Algunos de vosotros os pueden aplicar en su totalidad y a otros muchos tal vez no se apliquen mis amores, eso es entendible Comenzamos, mis espíritus para Libra, Libra son una vez los ascendentes que se separan en el amor, la suerte en el amor para Libra en abril Bueno Libra, mis amores, aquí me están, me vienen hablando los signos de las piedras y mis guías espirituales De que hay un grupo de vosotros, un grupo, no todos lógicamente Cada cual ir adaptando las predicciones Las que os apliquen a vuestra circunstancia de vida ¿De acuerdo? Libra Aquí me dicen que con una persona que habéis vivido algo muy bonito, realmente muy bonito Una historia de amor, haya sido del tipo que sea Después aquí hayan venido situaciones que os han hecho sentiros como muy atados de pies y de manos No lo estáis pasando bien Esto se sigue remarcando todavía para una parte el mes de abril, no para todo el mes de abril, ¿vale? Entonces me dicen que esto después va a tener una fácil solución Porque aquí parece que esta situación, este grupo de mis Libra Que venís pasando este distanciamiento con vuestra persona amada O estos desacuerdos o estas contrariedades Tienen que ver con una situación financiera por la que habéis pasado Tal vez estáis pasando Libra Y eso ha influenciado mucho en vuestra relación Pero a lo que yo voy, que esta situación a mí me están indicando que se resuelve Y tiráis para adelante con vuestra pareja, con vuestro ser amado Aquí retorna para otro grupo de mis Libra Persona que puede ser hombre o mujer de signo de fuego O con ascendente en fuego, dicen mis guías y los signos de mis piedras Y esa persona retorna a vuestras vidas Con el triunfo y con la victoria Vamos a ver, mis amores Me hablan aquí, persona que llega nueva a la vida de algunos de mis Libra Persona de signo de cáncer o persona de signo de pistis Me dicen mis guías, puede ser hombre, puede ser mujer Persona que desde luego Si que os va a interesar seguir conociéndola o conociéndolo Y de aquí puede, podría salir algo muy bonito Y esto puede ser en el mes de abril Para las personas que desde luego os esté aplicando Yo aquí tengo una combinación estupenda Donde me están diciendo los signos de mis piedras Y mis guías que aparece una persona de signo de aire Y los guías dicen probablemente Géminis Para un grupo de mis Libra Y esta persona os viene entregando su amor, su cariño Es una persona muy fogosa, muy apasionada o apasionado Libra Y desde luego vais a vivir unas historias maravillosas con esta persona Pero no viene para en plan de rollito ni de aventura Sinceramente yo veo que de aquí sale algo muy bonito Y que aquí, o sea, esto va a tener continuidad a plazo largo ¿De acuerdo mis Libra? Y hablan de posible petición de convivencia o de compromiso Los que no lo tengáis todavía para otro grupo de vosotros Aquí dicen para otro grupo de mis Libra Que hay una mujer en el entorno familiar de vuestra pareja O en el entorno de amistades Que es como que no quiere esa vuestra felicidad Es como que hay como que a veces incordia O a veces puede pinchar de una manera directa o indirecta Vuestra pareja, mis Libra Como para que os deje Como para que haya problemas entre vosotros Esto algunos de vosotros si os ha podido traer problemas Pero esto me dicen que los que todavía estéis con algún problema de este tipo De acuerdo a la predicción que me están indicando Esto se va a resolver Dicen que no, os preocupéis Aquí dicen también noticias de una persona de fuego Y mis guías me dicen persona del signo de Sagitario O con ascendente esta persona en Sagitario A ver mis amores Aquí yo veo dos situaciones que se van a presentar A otro grupo de mis Libra Dicen mis espíritus Persona de signo de Capricornio Y persona de signo de Leo Bien Yo os indico los signos que ellos me están dando Personas Que eso no tiene nada que ver Los podéis conocer en cualquier sitio No me están marcando un lugar con exactitud Cuando me dicen En torno laboral os lo digo Cuando me dicen Pero aquí no me dicen Dicen que los pueden conocer en cualquier parte Y lo que no me indican No me lo voy a inventar Porque no va conmigo Libra Pero aquí dicen que en sitios donde En los sitios, lugares más inesperados Dicen ellos Y de la manera más insólita Vais a conocer a estas dos energías Energía de Leo y energía de Capricornio Repito O con esos signos O que tengan su ascendente En uno de estos dos signos Mis amores Bueno Y aquí Yo tengo que deciros también Que una persona de signo De Virgo Me dicen ellos Y puede tener el ascendente en agua O agua con ascendente en Virgo Esta persona retorna a vuestras vidas Retorna porque Porque ha optado por estar bastante tiempo Solo o sola Ha estado saliendo Ha tenido aventuras Ha conocido a muchísima gente Pero en realidad Esa huella Esa huella que le habéis dejado vosotros Libra No se la ha dejado nadie más Con lo cual Se está haciendo el fuerte O la fuerte Esta persona Pero finalmente Se reclina A vuestros pies Mi Libra Lo que me indican Para vosotros Las piedras Los signos de las piedras Y mis espíritus Ahora vamos con Este maravilloso tarot Para Libra Son de una venus O ascendente Libra que ya tiene Relación de pareja Libra en el amor En abril Como van a estar Personas que ya tienen Relaciones Del tipo que sean Libra, Libra, Libra En relación Chicos y chicas Del signo de Libra Cortamos para vosotros Y vamos sacando cartas Voy a sacar para cuatro grupos De mis Libra Que ya estáis con una persona Me es formidable Con este cuatro De vastos Y maravilloso El mes de abril Con vuestro ser amado Incluso quienes A lo mejor todavía Libra No os hayan pedido Compromiso Puede que os lo pida A una parte De este primer grupo A ver Aquí Este segundo grupo De Libra Sale que tenéis Una indecisión Porque Es como que todavía Recordáis a alguien O va a retornar A vuestra vida Alguien del pasado Que aunque ahora mismo Lo tengáis como amigo Amiga Pero es como que Esta persona retorna De esta persona Vais a tener comunicación Yo veo que en el fondo Vais a seguir teniendo Buena estabilidad Me dice este ocho de oros Con vuestra pareja Pero con la comunicación Nos dice la templanza De la persona del pasado Os vais a juntar ahí Con esas dos situaciones Con lo que tenéis actualmente Eso va a depender de vosotros Mis amores Va a depender de vosotros Tenéis la buena estrella Con vuestro ser amado Entonces Pero vamos Tampoco tiene nada de malo Porque Habléis con esa persona Si os llama Para comunicarse Con vosotros Para saber Lo que pasa Que yo veo Que aquí todavía Queda algo de fuego ¿No? Respect tanto Por parte de esa persona Como por vuestra parte Eso ya la decisión Es vuestra Tenéis el mundo El tercer grupo De Mis Libra Muchísima mejor comunicación Mucho más equilibrio Y armonía Y la felicidad total Y completa Nos dice este 10 de copas Para este Tercer grupo De Mis Libra En pareja Aquí este cuarto grupo Tenéis que tener Cuidado Porque aquí viene Aquí se presenta Alguna Contrariedad A lo mejor no por vosotros Ni por vuestra pareja Sino si a lo mejor Por terceras personas Porque aquí hablan Como de dos Tres personas En otros casos A lo mejor cuatro Que pueden estar incordiando Van a meter Incordios Para que Haya problemas Entre vosotros Y vuestro Ser amado Entonces Ahí tenéis que tener Mucho cuidado Mis amores Porque si no La situación acabaría así Con este 3 de espadas Alejamiento Entonces Dicen Que vosotros Tenéis que guerrear Y defenderos Frente a esta maldad ¿Vale? Porque si lo hacéis así En el fondo Dicen que hay amor Tanto por vuestra parte Como por vuestro ser amado Corazones Y esto tiene Salvación Vamos a ver Mis Libra Solos y solas A ver Que les viene Para Libra Solos y solas Que les viene Solos y solas Que les viene En el amor A lo largo del mes De abril Para Libra Solos y solas Que les viene En el amor A lo largo del mes De abril Libra Mis Libra Cortamos Para mis chicos Y chicas de Libra Primer grupo Lo habéis pasado Fatal La última relación O sea Con la última persona Que habéis estado O ha cortado Por aburrimiento O habéis cortado Por aburrimiento El caso es Ha habido Ha habido una historia Muy bonita Pero ahora La situación Es esta Os habéis quedado Solos y solas Desolados Desoladas Pero Yo tengo que deciros Con estas dos cartas Ese seis de copas Y este paje de bastos Que esa persona Se va a volver a comunicar Con vosotros Y se comunica Porque hay amor Os viene brindando amor Esta copa Llena el rebosante De amor Corazones Vamos a ver Si os viene algo nuevo Aparte Aparte Viene una persona Que ha roto No hace mucho tiempo Con su relación De pareja Vienen dos energías Energía de tierra Pablo Virgo Capricornio Y energía de cáncer Pisces o escorpio O con ascendente En uno de estos dos signos Con cualquiera De esas dos energías Con la de agua Con la de tierra Que os quedéis Esas personas Vienen a vuestro lado Y se van a quedar A vuestro lado Por amor Así que ya Corazones Eso ya va a depender De vosotros A ver Para este otro grupo Dicen que os viene Viene el triunfo Y la victoria Después de haberos llevado Una gran desilusión Os viene una estupenda victoria Onde vais a salir Os vais a quitar Esa venda De los ojos Viene aquí Con este siete de oros Una maravillosa estabilidad En el amor Persona que la vais a conocer En un viaje O conocéis a esa persona Cuando esté recién llegado De un viaje Pero vienen dos Es que viene una persona Del extranjero Nos dice la carta De el mundo En otros casos Lo habéis podido conocer O vais a conocer A esa persona Por internet Por alguna red social Pero esa persona Vendrá al lugar Donde estáis vosotros A conoceros Yo lo que tengo que deciros Que empezaréis La parte de vosotros De los de este grupo Una relación Llena de armonía Llena de equilibrio Y donde también Aquí dicen Que a este mismo grupo Se puede presentar Una persona Hombre o mujer De signo de aire O con ascendente en aire Y ya para Finalizar Luchas y más luchas En este caso Este cuarto grupo Ha sido la persona Amada Quien se ha retirado De vuestras vidas Pero vamos a ver Si esta persona No retorna Probablemente Entre etapa de verano Y primavera Puede esta persona Retornar ¿Vale? Lo que pasa Que no os digáis Mucho mis amores Porque retorna Y después mirar Con este 5 de copas La persona Nuevamente Empieza a ponerse Cabi bajo Cabi baja Que me agobio Que no me agobio Que me retiro En resumidas cuentas Aquí os aparece Una persona De signo de agua Que os viene aportando Mucha estabilidad A este cuarto grupo Y también Una persona De signo De aire Piscis Uy perdón Ay Dios mío Géminis acuario O Libra Signo de aire Alguien Con quien podéis llegar O a convivir O a casamiento Muy bien Maravilloso Mis Libra Bueno vamos a ver Corazones Vamos a continuar Con las Es parejas De Libra Si Se van a comunicar Con vosotros Si van a venir A vuestro encuentro A ver Que es lo que va a pasar Vamos a sacar Igual Para cuatro grupos Para Libra 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 para Libra si se va a comunicar no veo comunicación para este primer grupo que os piensa, que os recuerda pero no veo comunicación al menos en abril segundo grupo de Libra si se va a comunicar una persona de momento no hay ningún mensaje comunicación a ver no de momento para este segundo grupo no Libra, Libra tercer grupo caminos abiertos tanto para vosotros Libra como para vuestro ser amado y la persona se va a comunicar sí o sí a lo largo del mes de abril cuarto grupo de Libra si se va a comunicar en pareja con ellos con ellas dos mensajes a la comunicación es aquí dos cartas aunque la situación está con cierta quietud bastante quieta totalmente pero la persona esta la veo veo una persona fiel sea hombre o mujer Libra veo una persona buena veo una persona que os sigue amando a ver si se va a comunicar esta carta número 9 un mensaje aclaratorio hay caminos abiertos no porque no se esté muriendo de ganas de comunicarse con vosotros pero dicen que si no a lo largo del mes de abril mayo junio me dicen mis espíritus como mucho esa persona se acaba comunicando con vosotros pero que viene a vosotros viene mis amores bueno mis Libra mi gente linda hasta aquí con las predicciones para el mes de abril en el amor me tendréis con todos vosotros ahora a finales de semana para compartir en la lectura del café y todas las predicciones que comparto con vosotros con los oráculos para la semana para la otra semana como vengo haciendo cada semana pero esto es para el mes de abril en el amor si os ha gustado mi vídeo regalarme un like una manita para arriba compartirlo activar campanita para que os lleguen todos mis vídeos mis amores y nada pues que os deseo un mes de abril maravilloso que todas las cosas buenas que os han salido os lleguen en multiplicadas os mando un enorme abrazo de luz Libra y muchas bendiciones chao chau